Los tambores de batalla están sonando y no van a parar, ahí llega la tormenta Los tambores de batalla están sonando, somos un huracán y no se dieron cuenta Los tiempos cambian pero no se paran, ultra gay descaro en tu propia cara El aire con veneno ya no es cosa rara, las playas y el aire están contaminadas O privatizadas, nadie dice nada, negros ten cuidado que esta área está cerrada El mundo en que vivimos da loco por acabar, si un hotel en el caudal de un río tiene que inundarse Erupciones, terremotos, tragedias de toda clase, un futuro oscuro el hombre debe revisarse Suena los tambores duros, quiero que lo sientan, canto la verdad y bailo bajo la tormenta Y es que no me creo la mentira que se inventa, ready pa' la guerra pa' que no nos mientan Los tambores de batalla están sonando y no van a parar, ahí llega la tormenta Los tambores de batalla están sonando, somos un huracán y no se dieron cuenta Oye político, en ti ya perdí la fe, el Amazon ardiendo pana, dime que lo que Otro femicidio, brother, dime que lo que, matan a indígenas, manito, dime que lo que Privatizan el agua, homie, dime que lo que, Monsanto vendiendo locos, dime que lo que Comida, veneno, mano, dime que lo que, animales muriendo, compas, dime que lo que Se quemaron y asesinaron a mis semillas en la hoguera, sangre en la tierra Quemaron y asesinaron a 43 estudiantes que ya nadie se acuerda Los tambores de batalla están sonando y no van a parar, ahí llega la tormenta Los tambores de batalla están sonando, somos un huracán y no se dieron cuenta Si llama el tambor, responde los truenos, limpiando el terreno, buscando calor Cuerpo con cuerpo se siente mejor, en la calle el bate y el batallón Sancude lo malo, sancude lo todo, narizos de tormenta con perreo, con mi coba Por más que nos tiren no van a poder, le duele que bailemos hasta con un tono pie No es danza o lucha, es la toda la vez, que no se crean que nuestra sandunga se va a vender Hey yo, what up homie, Héctor Guerra bailando bajo la tormenta Con el negro, más negro de República Dominicana, acento dímelo Desde Puerto Rico, macheteando la vaina, celoteando otero Y desde Playa del Carmen, elegantemente volando, Caju FX Canto de los ancestros, que te motivan a seguir adelante A dar la batalla en esta vida, con alegría y con amor Sanabinana do beido basema 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 Yosuke Mismasai